Hola pequeña Cassandra, se parece a la mamá, miren eso, unos muñequitos, unos mondigotes. Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para aterrarse un poquito aquí en Minecraft. Hoy arrancamos de manera oficial el mes del terror y vamos a arrancar jugando, ¿por qué no? Un poquito de Minecraft. He encontrado este mapa para la versión 1.8.8 que se supone es terrorífico, se llama No Words, nada de palabras. Dice que apretemos el botón para ir al lobby principal, ajá, muy bien. No rompas ningún bloque, no trates de glitchear el mapa, tranquilo, no lo voy a hacer. A ver, se supone que por aquí continuamos, vamos a ver, ya van a ser pruebas de sonido. Ahora puedes jugar, dice, muy bien. Y aquí comenzamos el horror, magos y magas. Parece que estamos buscando a nuestra familia Emily y Cassandra. Vamos a prender la luz, muy bien. ¿Qué hay por aquí? Han dejado una nota, Emily y Cassandra. Querido Richard, dice. A ver, el protagonista quiere escuchar un poco de música mientras espera a sus princesas, dice que entiendo son su esposa y su hija. Querido Richard, no te asustes, he salido de compras con Cassandra para su cumpleaños. Llegaremos un poco más tarde. Ya sabes, Cassandra tiene 8 años, así que podría tomar un largo tiempo. Obviamente las cosas van a salir muy mal en esto, vamos a investigar un poco la casita del bueno de Richard. Tiene dos waters. ¿Por qué Richard? Tiene sillas en su baño, Richard. Creo que tu cabeza no está bien, hermanito. Eso es todo lo que te puedo decir. Algo no anda bien en tu cabeza, hermano. A ver, en este otro cuarto que tenemos vamos a prender todas las luces para que se vea bonito ya. ¿Qué hay por aquí? Una camita, un despertador. Parece que es el cuarto de Richard. Si ustedes conocen más mapas terroríficos de Minecraft, no importa de qué versión sean, por favor, déjenmelos en los comentarios. Recomiéndenme porque vamos a estar jugando algunos más en este mes del horror. Esta es la cocina. No funciona la luz. Está un poco sucia la cocina. Tiene aquí unas telitas de araña. Richard, limpia tu casa, hermano. Me imagino que para seguir avanzando con esta historia tendremos que subir al segundo piso. Está un poco sucia la casa, ¿no? Llena de telas de araña. No me da buena espina esto, ¿ah? Es como si estuviera abandonada desde hace mucho tiempo, Richard. Ya iremos descubriendo la historia, amados y más. Por ahora no puedo entrar a estas puertas. Aquí sí puedo entrar. Está todo desordenado. ¡Ahí está, dice! Pero antes de agarrarlo voy a tocar un poco de música de mi piano y está tocando solo Richard, ¿ah? A ver, Richard, ¿no quieres asustar con esta musiquita tétrica? No lo vas a lograr, hermano. Para mí que Richard es el malo. Richard asesinó a su esposa o a su hija. Algo así va a ser. Ya van a ver. A ver, no me puedo ir. Tengo que escuchar a Richard tocar su musiquita. Bueno, continúa. Richard le está metiendo sentimiento al piano. Está realmente inspirado del hombre. ¡Maravilloso, dice! Ahora escuchemos un poco de James B. Summer en la sala. Muy bien. Ya tengo mi disco. Vamos a ponerlo en el tocadiscos de abajo. Está creando buena atmósfera el juego, ¿ah? Me gusta. Ajá. La buena y clásica música me encanta, dice Richard. Voy a esperar a Emily y Cassandra. Después puedo trabajar en mi música. Parece que es músico, Richard. O sea, no era un hobby lo del piano. Nuestro departamento se ve bien viejo, dice. La verdad es que sí, Richard, ¿ah? Mira, hay moca yendo de las paredes. Tu tapiz está roto. Bueno, tu techo está bien, Richard, pero todo lo demás es un desastre. Mira esto, hermano, lleno de telas de araña. ¿Qué es esto, Richard? Y no llegan estas pequeñas... Uy. Parece que arrancó esto, ¿ah? Parece que arrancó la locura. Podemos entrar por esta puerta. Muy bien. ¿Qué? A veces las cosas cambian. No te molestes, Richard. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No seas ese tipo, Richard. Richard, me parece a mí que era un pegalón o algo así, ¿ah? Todo fue tu culpa, Richard. Ah, ¿qué pasa con Richard? ¿Tu culpa qué has hecho, Richard? ¿Acaso no te sientes culpable? Richard, todo es real. ¿Qué cosa es real? ¿Qué ha pasado con tu familia, Richard? ¿Qué no nos estás diciendo, Richard? 10 de octubre de 1954. Un accidente de carro ocurrió en Hamilton Street 32. Una mujer y su hija iban en el carro. Lo sabía. Están muertos. La familia de Richard está muerta. La niña de 8 años sobrevivió con las justas. El esposo de la mujer fallecida estaba en su casa en el momento del accidente y no sabía nada. Según los testigos, el hombre sufría de problemas mentales. Y no se sabe si la mujer también sufría de los problemas mentales. Lo sabía. Las cosas no iban bien, Richard. Yo sabía que todo estaba mal. ¿Y qué está pasando? ¿Estás feliz ahora? Tu hija es la siguiente. No pudiste despedirte. Casandra, el cuarto de la pequeñuela seguramente. Supuestamente la hija sigue viva, pero yo tengo mis dudas. Ah, ¿no puedo entrar? ¿Ese fui yo? Parece que Richard está completamente loco. ¿Fui yo el culpable? Richard, no fue tu culpa, hermano. Fue un accidente. Se abrió la puerta solita. Y ahora entramos a esta sala infernal. Ajá. Mira por dónde caminas, dice. La risa de un bebé. Un bebé de 8 años, tal vez. Un bebé llamado Casandra, tal vez. Tengo miedo, ¿eh? Me ponen nervioso los bebitos diabólicos. De verdad que sí. Acá hay una sillita. No hay nada que hacer. Parece que tenemos que ir por el otro lado. Y ya saben, vamos y más. Si quieren que jueguen más mapas de Minecraft, recomiendenmelos y dejen sus hermosísimos pulgares arriba para saber que les está gustando y aterrando. Ajá. Un cuarto con un librito. No hay nada que hacer. Se nos ha generado otra puertita acá. Vamos a entrar. Un poco de sangre. Miren esto. ¿Qué hay aquí? No puedo agarrarlo, ¿no? Ah, no. Sí puedo agarrarlo. Pero el ángulo está medio raro, ¿no? Mi padre trabaja mucho con su música. Sus canciones hacen que mi madre esté muy feliz. Pero a veces él trabaja toda la noche y no tiene tiempo para mí. Aún así quiero mucho a mi padre y espero que su música lo haga feliz. Muy bien, Casandra. Escribiste un bonito texto de tu papá. Pero ¿por qué no trajiste a tu papá como los demás miembros? Me asusté, ¿ah? Salió una luz de la calle. Estoy nervioso, es todo lo que les puedo decir. Pero ¿por qué no trajiste a tu papá como los demás pequeñines de tu clase? Su profesor parece que le pregunta eso. Si tienes problemas en casa, me lo puedes decir. Ah, definitivamente hay problemas en casa. Definitivamente. Las sillas están de cabeza. Miren esa locura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Richard? ¿Cómo le ponemos de nombre? Estamos recordando, ¿ah? Emily. ¿Como la madre? No, creo que Casandra. La cuna de Casandra aquí. Sí, es hermoso. Hola, pequeña Casandra. ¿Se parece a la mamá? Miren eso, unos muñequitos, unos monijotes. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Casandra es el demonio, Richard? ¿Engendraste al demonio acaso? Porque ese bebito no estuvo bonito para nada. Ese no era un bebito feliz. Un bebito bonito. No lo era. A ver, ¿qué dice aquí? Sé que amas mucho a tu música, pero por favor no olvides a tu familia. Emily me dijo que estás despierto toda la noche tocando música. Sé que es difícil afrontar tu enfermedad, pero tu familia es más importante que tu música. Deberías ir a un doctor. Te entenderá y te podrá ayudar. Si necesitas algo más, estoy para ti, Sam. Y Richard parece que le escribió ahí. ¡Cállate, Sam! Richard, no está bien en Maos y Magazine. A ver, no podemos entrar por acá. Seguimos avanzando por aquí. Ajá. Otra notita. Papá, ¿podemos jugar algo? Ahora que mami ya no está ahí para mí. Posdata, he escrito esto porque no quería que te molestes. Anda a tu cama. ¿Y tienes que dejar de hablar de tu madre muerta? Dios mío, Richard, eres un demonio. Eres un demonio. Mereces todo lo que te está pasando, hermano. ¿Qué es esto? Un largo pasillo con pianos aquí. Vamos a avanzar. Vamos a ver qué locuras. Encontramos otra notita. Por favor, papá. Solo un juego. No he comido hace mucho. Si me vuelves a escribir otra carta estúpida, me voy a asegurar de que no tengas nada que comer nunca más. ¡Cállate y déjame solo, Richard! Eres un monstruo, hermano. Eres un maldito monstruo. ¿Qué hay por esta puerta? Muy bien. Problemas. Te aplastan, dice. A ver. Miedo. Depresiones. Muerte. Tú estás... Tú eres un mal padre. Lo sé. Me queda clarísimo con esas notas que hemos leído. 0309. ¿Qué significa eso? Richard. A ver, ya me puedo mover. ¿Qué hay aquí? No puedo entrar acá. No puedo entrar acá. Supongo que es por esta puerta que está toda rara. A ver. Ajá, estamos en la sala otra vez. Con la luz que se prende y se apaga. Todo terrorífico. Por supuesto. No puedo entrar en ninguna puerta. Ay, Dios mío. Dios mío. Los monigotes. Los monigotes que me imagino representan a Richard y a su esposa muerta. Ahí está la hijita, la pequeña Cassandra, riéndose. Ahí están jugando. Cuando todo era felicidad. Antes del accidente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está papá? Pregunta Cassandra. ¿Está con su madre ahí sentada o qué? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Quién llora así? ¿Por qué lloras? ¿Eres Richard? No, creo que es la madre, ¿eh? Creo que es la madre que no podía con la enfermedad de Richard. El hombre solo vivía para su trabajo y eso no está bien, ¿eh? ¡No la ayudes! ¿Cómo que no la ayudes? ¿No ayudes a quién? ¡Sigue tocando, Richard! ¡Qué feas fotos! ¡Nunca las había visto! ¡Déjala sola! ¡Ah, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Sigue tocando tu música, Richard! ¡Ah! Ya has cometido un error. Entramos a esta puerta. No más jumpscares, por favor. Tengo miedo. Todo está de cabeza. No hay nada aquí. No hay nada por aquí. Tenemos un pianito por acá. A ver. Tengo que saltar para entrar aquí. Otra notita. ¡Qué horrores me vas a revelar ahora! Hola, mi nombre es Richard. No puedo hablar y es por eso que uso este estúpido papel. Encantado de conocerte. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Mis hobbies son leer, dibujar y me encanta la música. Esa es una gran idea. El 3 del 9, ahí estaré. Te veo después, Emily. Ajá. Así es como conocí a su esposa. El 3 del 9. Era una fecha. Pero mal por Emily, ¿eh? La vida de Emily cambió completamente luego de conocer a Richard. Sal de aquí. Parece que estamos metidos en la mente demencial de este hombre, ¿eh? Sangre por doquier. Largos pasillos. Cartas de su pasado. Dios mío, ¿qué va a haber detrás de esta puerta? No sé si estoy preparado, ¿eh? No sé si estoy preparado para el horror. Toca para mí, Richard. Seguramente es lo que le decía a su mujer. ¿Acaso esta música no es genial? A ver qué hay aquí. Ajá. El megáfono. No hay nada que hacer. No tengo ni un disco. Ajá. Un botoncito por acá. Va a sonar la música otra vez. Uy, no. Uy, no. Algo está pasando, ¿eh? Se está desarmando todo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Richard todo se está volviendo negro? Ya no queda nada más que la luz de encima. ¿Un screamer ahorita? ¿Un jumpscare? ¿No? No puedo salir. Me imagino que solo me queda tocar mi piano, ¿no? No puedo. Acá hay una notita. A ver... Voltea, te dice. Miren ahí. Se suicidaron. Se suicidaron. Hola, Richard. Soy yo, Emily. ¿Quieres ver mi cara? No, no quiero, Emily. De verdad que no quiero. De verdad que no quiero, por favor. No me la muestres, Emily. Mi cara horrible, dice. No. No, no quiero. No quiero. Lo siento, Richard. Me olvidé que no podías hablar. Eso es una pena. Como tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrió la puerta. Tenemos un giro en la trama. ¿Acaso Emily era la malvada? ¿Acaso todo fue un sueño? Richard, ya llegamos. ¿Qué? Emily ha comprado mucho. Necesitamos tu ayuda con las compras. Creo que debería... Está jugando con mi cabeza esto, ¿eh? Cambiar algo, dice. ¿El fin? ¿Qué? Buena la historia, ¿eh? De verdad que te da mucho que pensar. ¿Fue real? ¿Fue mentira? ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué su esposa parecía la chiquita del exorcista? Muy bueno para comenzar con este mes del terror. Ya saben, maos y vas, se vienen muchos otros horrores aquí en el canal. Vayan dejándome en los comentarios qué cosas quieren que juegue. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Gachandrex, que me pide jugar Zelda Ocarina of Time. El segundo saludo va para Joseph Adán, que me pide que continúe con Banjo Tui. Y el último saludo va para Ricochini300YouTube, que me pide jugar Mario Galaxy. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo maos y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima.